Yo no te olvido, te llevo siempre, vives conmigo, aquí en mi mente Esto es, esto es, territorio, territorio, el maligno Pero, que vivan los hombres, de papá pa' acá, que vivan los hombres El maligno Amigo, escucha este consejo, que yo te doy pa' que la des ¿Por qué razón te haces de ciego, si sabes bien que no te quiere? No sigas viviendo de engaño, y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño, y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero, ni el último mino Quiero traición a una mujer, pero ya está bueno, que siga sufriendo Sin razón de ser, total para que, no te están queriendo Déjala, que va a acabar contigo Déjala, que nunca te ha querido Déjala, por tu bien te lo digo Déjala, es tu mejor destino Te gusta demasiado, y no puedes olvidarla Estás enamorado, pero tienes que dejarla Déjala, buscate a otra mujer Déjala, para que sufra también Déjala, no la vuelvas a ver El maligno Déjala, que no te vas a querer Lo pascar audio Ellos sentían el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos Escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo Del alma sensible que quiso tener El amor que le fue muy imposible Y al ver su destino, su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño Un poquito de cariño si fuera un instante Y aunque quiso, nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando con alas Ella de ilusiones que no realizó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final DJ 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 Anthony Me Más música Y menos habladera de paja El maligno De Lopas Caraudio Y encontré en el final del sendero Los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños tratando de amar Y ahora ella recuerda Aquel hombre que puso en sus manos Aquella canción Y quisiera entregarle su alma Pero ya es muy tarde La cruz fue el final Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con su sangre las penas Que llegaron Por mirar a alguien inalcanzable Que no sabe Que le ofrecen la felicidad Y hoy cuentan Que tenía en sus manos La foto sagrada De aquella muchacha De aquella muchacha Y un verso Y a unos ojos negros Que nunca cantó ¿De dónde está? En el cielo tal vez ¿Dónde está? En el cielo tal vez ¿Dónde está? En el cielo tal vez Mi amor Señor Hernández, diseñador gráfico Ediciones y producciones Edwin Récord No más Car Audio En combinación perfecta con El Maligno El Maligno Pueden haber más bellos que tú Habla otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las pesas del mar Pero en mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Mi tierra Que me enseñó la manera de vivir A estas horas de la vida Lamento Quiero que nunca olvides cuantas llores te quieren Y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas No dudes sin ti No dudes sin ti Trata de ser mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se travese mi reina coqueta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero que me sienta Esa morena que me entusiasma cuando me mira El maligno Ha despertado en mí un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en el valle de Upar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en el valle de Upar Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un verso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón El maligno El carro de las niñas malas Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Sé que tienes todo Para ser muy feliz No más cara Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría Mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Y ven abrázame Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil fallarte Lady Carolina Y Jaime Andrés Coveda El maligno Me llena cualquier cosa Que digan de mí No sé por qué Vives desconfiadas Si ya te di todo Mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Olvida ya Esos celos Que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos lindas Le sacamos más provecho En nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho En nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más DJ Andoni Mek Pura Distingancia Ay Compadre Carlos Parra Nuestro querido Charly Henry Copeland Propietario El maligno Ay yo no sé Cómo pedirte Que me quieras Yo no sé Cómo explicarte El sentimiento Que me quema Por dentro Yo sé Que te han dicho Que todo es mentira Que serás Otra pasajera En mi vida Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene Tan en fiva Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene Tan en fiva Ya yo dejé Mis malos pasos Hace días Porque en TV ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? Aquí hubo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? Y ese silencio Me intriga No sé que debes ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? El maligno Junior Hernández, diseñador gráfico Me voy pero ten presente, me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije, aquel momento antes de partir No olvides, que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos, de allá se quiere venir Y yo, un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir El maligno de López-Garaú Muchacha, ¿cómo sería? Ay, muchacha, ¿cómo sería? Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Y al frente tuyo yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Que es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir El carro de las niñas malas El maligno Mi cariño Para el Benemaría José Carlos López Los hijos de vos Musicalizando Anthony Mix Anthony Mix Este amor va a ser difícil, mi vida Este amor Así como están pintando las cosas Sufrirás He notado que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Pa' que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaudes Gritas Ríes Sueñas Pero no dejes Que alguien llegue a hablarte mal de mí Pero no dejes Que te engañen Para alejarte de mí Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que haber locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mí El maligno El maligno Frerita en dulce no soy Si me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que haber locura Nada van a conseguir El maligno El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy Sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa Y morotar Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe Cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas Pronto quedará Sé que los que manjan Nunca deben luz Y es lo que yo siento Aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse Solo que existe un camino Que hay que continuar Bogotá de agua nunca son iguales Música De todas formas es distinto el cariño Otros son los años Y no es el mismo andar Música Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos De ayer Adiós mis sueños lindos De ayer Adiós a tu vivencia Dijiste que te morías Y yo me alejaba Que nadie pudo adorarte Como este hombre Que lo que algún día sentimos No se acababa Que ibas a volver El lugar que te corresponde Dijiste que allá en tu pecho Me había escondido Que nunca pudo borrarse Ese sentimiento ¿Por qué alimentaste mi alma Si ya me olvidó? ¿Por qué jugaste de nuevo Como hace tiempo? No comprendo tu intención Porque alera mi vivir Me inventaste una ilusión Tú mintiendo y yo feliz Engañando sin razón No era justo hacer morir a un corazón Ay, no era justo hacer morir a un corazón El maligno Tú sin mí Yo sin ti Nada y poco se logró El amor que te di No tuvo ningún valor Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambió el destino Otro amor me está guardando Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte hecha la ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen No muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender un nuevo sueño Que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Anthony Me Puedes hacer lo que quieras olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Puedes cambiarte los ojos para odiarme Pero yo sé que en el sitio así me olvidas Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprarte otro amor en galería Puedes poner un aviso te lo juro Porque yo creo que ni así me olvidarías Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo hay que tiro a pie El maligno A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto El maligno Oye, padre Lo que te dicen tus hijos Que los quiero mucho Pero, pero mucho Ay, hoy en día se me antoja De cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo Hoy en día se me antoja De cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo La razón ha influido Pa' decir la verdad Y a ella creó a todos sus hijos Ya dejó de amabantar Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y si se pone a llorar Recebe una nación Ay, hoy en día se me antoja Para mi radiófono Una elegancia Pa' curar, pa' curar las heridas Caída en varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada De esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay, de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al mochito y a Luis Ángel Mi familia El maligno Anthony Smith José, Julián Pantonado Y Frank Mesa Vamos a vender Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y toditos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado Y el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él También te pido perdón Y la bendición sagrada Ay, pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay, pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay, ve Ay, pa' esa gente Que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con Mucho gusto El maligno 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 Caracales de colores Que en el mar Andan nadando Caracales de colores Que en el mar Andan nadando Que arruman por montón Por las olas Que van pasando Que arruman por montón Por las olas Que van pasando Y van pasando Los caracales Los caracales Los caracales Los caracales Y van pasando Y van pasando Lo bailan en Barranquilla Santa Marta y Cartagena Lo bailan en Barranquilla Santa Marta y Cartagena Lo bailan en la guanquilla Y en el cabo de la vela Lo bailan en la guanquilla Y en el cabo de la vela Y en el cabo Los caracales Ahí van paseando Con sus amores Mi compadre En el pedo tierra Y en el grito En el medio En el pueblo En el rico pelán Propietario Y miren Y miren como baila El mono Bolaño A mi compadre Y mi primo En el camino Y la virgen Del carro Voy el domingo A la playa Voy en busca De un amor Y me dicen las muchachas Ya llegó mi caracol Y caracol Ay caracoles Ay de colores Los caracoles Son de colores Caracoles de colores Que en el mar Que en el mar Andan nadando Se arruman por montón Por las olas Que van pasando Y van pasando Los caracoles Son de colores Con sus amores Ahí van pasando Los caracoles Y van pasando Los caracoles Y van bailando Con sus amores Los caracoles Son de colores El maligno Caracoles Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!